Evita, logro evitar desigualdades sociales No con dichos y con hechos, en cuestiones esenciales La pobreza se arrodilla en su sagrada presencia Y un amor que se agiganta, disimulando su ausencia En la historia de la patria, en la mente de millones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones En la historia de la patria, en la mente de millones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones El ejemplo que brindaste, ese ejemplo tan intenso Que no sabe de tibiezas, que jugarse en cada intento Evita, nunca evito, a la injusticia enfrentarse Para el pueblo es guía plena, un espejo en quien mirarse En la historia de la patria, en la mente de millones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones En la historia de la patria, en la mente de millones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones Sigue será venerada, llegue a la cantidad Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones Sigue siendo venerada, siendo luz de corazones Sigue siendo venerada, siendo luz deโ Zo lens